El Diplomado en Economía Solidaria y Proyectos es una propuesta de construcción de conocimiento colectivo que busca generar estrategias para las comunidades cafeteras del Cauca. Dentro del proyecto SICAF y Cultura y su eje de Economía Solidaria se busca construir estrategias de diversificación del ingreso a las organizaciones sociales, asociaciones de productores agropecuarios y cafeteros, orientándoles sobre la multifuncionalidad del territorio, la economía social y solidaria y sobre herramientas para elaborar proyectos con estrategias de diversificación del ingreso, herramientas que se brindan a través del Diplomado que vincula a las comunidades en el proceso. El Diplomado tiene como prioridad a los productores agropecuarios de las regiones, en especial organizaciones cafeteras. Actualmente están participando 81 organizaciones y tenemos un total de 156 participantes en todo el diploma. De los factores, de los conocimientos que uno está adquiriendo aquí es todo lo que tiene que ver con economía solidaria, pero la economía solidaria aplicada a la territorialidad, a la región, tratando de aumentar la posibilidad de diversificar el ingreso o de aumentar el ingreso con lo que tenemos. El proyecto de Cicaficultura, que se lleva a cabo por la Universidad del Cauca, la Federación Nacional de Cafeteros y la Gobernación del Cauca, con apoyo del Sistema General de Regalías, tiene como objetivo investigar el tema del café desde el aspecto social, donde los actores claves son los caficultores, sus familias, sus saberes y prácticas, trabajando bajo cuatro líneas fundamentales, economía social y solidaria, agroecología y autonomía alimentaria, educación intercultural y comunicación intercultural. En el Diplomado lo que estamos buscando es generar, además de las estrategias de diversificación del ingreso, dejar capacidades en las organizaciones alrededor de la formulación de proyectos. Entonces, se están priorizando de acuerdo a las zonas, hemos identificado que se deben formular nuevos proyectos alrededor del tema agroecológico, fortalecimiento organizativo, analizar los sistemas de abastecimiento y los circuitos de comercialización y también hemos identificado la importancia de la autonomía alimentaria dentro de los procesos organizativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!